bien aquí continuamos siempre verdad pues el camino por allá creo que encontramos algo por ahí ya o ese espino blanco como ustedes pueden observar verdad entre la vegetación y acá en los arbustos se encuentran pues algunos algunos palitos verdad de los que nosotros a veces desconocemos el nombre este es el espino blanco quita la espina y podemos mostrar una allí para que la veamos blanquita ese espino blanco y no blanco muy bien muy dura dura es peligroso pararse en eso si es muy peligroso como ustedes pueden ver mide más o menos quizás como tres centímetros pero aunque aunque la espina es mala la hoja es bueno para algún dolor de estómago imagínense dónde está la medicina y aquí está como cuánto hay que ingerir para para un dolor de estómago una unas cuantas cuantas palmitas palmitas de éstas y esas cómo se hacen se marca se marca y se toma la sustancia sea que en una emergencia que usted tenga en un camino verdad y le encuentre ese esa medicina la puede estando lejos de alguna casa o de una farmacia de una farmacia aquí tenemos ahí verdad la medicina la mano bien seguimos verdad pues el camino encontramos otro árbol frutal o aquí tenemos algo verdad y también se conocen como cuje a esos son los famosos cuje nace en la vega del río siempre se dan allí o en cualquier parte pero la mayoría siempre se encuentra en la vega del río siempre se encuentran ahí está más fruto él en la vega del río será por lo fresco y por lo húmedo si la raíz está cerca del agua cerca del agua bien verdad como ustedes pueden observar acá tenemos una fruta verdad la cual se llama como me dijeron que se llamaba se llama cuje cuje y algún otro nombre por el que se le conozca pepeto como pepeto como pepeto bien aquí tenemos los famosos pepeto hoy tenemos otro árbol papaturro está cargado ahorita de semillita y eso se comen si se comen cuando está madurita ya ahorita están tiernas no se pueden comer todavía no están tiernas vamos a mostrar allí verdad algo algo de lo que existe acá verdad tiene que estar bien tiene que estar negrita para poderla comer ese es el color si tiene que estar negrita negrita de verde pasa a negrita negrita si pero ahorita le falta un poco para que para que madure si ajá y esto se puede encontrar en cualquier parte de nuestro de nuestro lugar acá si hay bastante sí prácticamente quizás es como comida de las aves ajá y los pajaritos comen de ellos ellos se alimentan de esa fruta bien continuamos el camino como cuánto faltará para llegar a ese manantial algunas dos horas y media menos de 45 a 60 bien seguimos el camino volvemos a llegar al río verdad aquí ya no hay puente aquí lo vamos a tirar el que pueda nadar que nada de verdad el que no pues que se agarre de la mano vamos a cruzar el río en este momento que es lo que encontramos ahí esto es lo que se usa aquí en los lavanderos del río oh aquí están los lavanderos aquí pueden observar ustedes todas estas piedras verdad se usan como base verdad para colocar la ropa y allí mostraba el verdad un detergente que se usa verdad para para lavar aquí todo es a mano verdad aquí se no se usan otra cosa sino que las manitas verdad seguimos nuestro camino aquí tenemos otro palo medicinal encontraron algo aquí tenemos un palo que da medicina ah si y el pompo oh y eso se puede ver está todo trozado porque la comunidad viene a buscar las cascaritas y eso para que sirve para los riñones para dolores de rabadilla todo eso esa es la medicina para el para qué enfermedad exactamente en los riñones infecciones si para las infecciones esta el se llama pompo este palo y se puede encontrar en cualquier parte o exactamente nada más solo aquí es bien escaso es casi que solo en la manglera en la parte baja se encuentra este árbol y echa alguna fruta como una reliquia el palito oh o sea de que este como que no lo han cuidado muy bien y es algo verdad según se ve pues esta es la flor del pompo oh esa es la flor del pompo miren ahí podemos observar verdad la flor que da este árbol pues de esta flor echa una fruta así grande sirve también para el colon o sea de que es para varias enfermedades si es muy medicinal que bueno verdad pues eso es bueno verdad conocer acá tenemos este tenemos el otro el copinón que encontramos ahí tenemos el palo medicinal están cerquita los dos por eso oh este es medicinal también si bien vamos a ir verdad a observar ahí lo que es otro árbol verdad curativo pero tienen bastante también la criada porque como lo ocupan para la cáncer así está bastante dañado el palito si le han golpeado bastante que aquí le sacan la cáscara y ese para que sirve lo mismo para lo que sirve el pompo los dos cáscaras se unen en el agua y ahí se toma o sea que se hace una mezcla ajá para llevar una de estas se lleva una de que también ah también del pompo una y una una y una muy bien pero si no hay solo los de uno también con una es suficiente muy bien verdad que interesante verdad hasta una parte donde reciente le han arrancado una cáscara o sea que lo usan bastante si seguido bien verdad como ustedes pueden observar ahí tenemos verdad pues una caladura donde han extraído una cáscara la cual siempre es bastante visitado verdad este árbol es bastante curativo verdad por eso está así todo marcado que interesante verdad pues tener esto en nuestro país como ustedes pueden observar verdad pues hay bastante vegetación acá en este lugar aquí tenemos esto el árbol lo ocupa para para sanar las heridas que se le hacen eso es como que este bueno yo diría que es la savia que él quizás o la leche decimos nosotros o sea es donde se reconstruye ajá se está reconstruyendo la cáscara ajá sí que bueno verdad pues ahí es donde ya el palo se va reconstruyendo caminando siempre para acá verdad pues en camino hacia el manantial encontramos acá una plantita ajá que es eso esto lo conocemos como blero 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 y eso para qué sirve esto esto es comestible o se come ajá como como se como se prepara eso esto se prepara este sopa sopa en sopa en sustancia sopa y se le puede agregar limón y tal con tortillas calentadas como bueno o sea que que al rato vamos a hacer una preparación quien es el chap de ustedes quien es el que más lo que bueno verdad pues acá tenemos ya dos cocineras verdad creo que vamos a hacer un corte verdad y luego vamos a preparar algo quizás allá arriba en aquel cerro en la próxima ocasión verdad vamos a continuar siempre verdad pues de camino vamos avanzando así es de que no hemos llegado todavía verdad pero seguimos caminando y nos veremos verdad pues en el próximo video siempre de camino verdad pues nos vemos hasta la próxima hasta la próxima